Hola amigos de Que Mándigo Sando Ingrid Máquez y ya estoy lista pero súper emocionada para hacer la rutina de tres minutos que el entrenador José Fernández autor de Salvando Vidas me enseñó esta semana y que trabaja mira súper bien además me dio un bono adicional así que no te muevas y veamos lo que me dijo te puedo regalar una que esto no tiene que ver nada con eso porque lo quiero decir me la regalas y no es regañarlo gente por favor tengan mucho cuidado con estos productos ahora que no tienen gluten escuchan bien porque voy a decir esto las personas que comen gluten free o que no tienen gluten es porque tiene un problema celíaco en tu estómago ok entonces si tú no tienes ese problema para qué tienes que ponerte a comer cosas sin gluten y lo digo porque ya estoy hasta aquí que todo el mundo no yo estoy haciendo la dieta sin gluten sin gluten sin gluten y no bajo de peso te voy a decir porque no baja de peso porque es pura harina porque es pura harina y porque si tienes un producto sin gluten tiene más calorías tiene más carbohidratos y tiene más sodio entonces por eso no está perdiendo de peso y mucha gente tiene ese concepto erróneo total pues sabes por qué porque pusieron el gluten cuando tú entras a un supermercado lo orgánico y eso es otra cosa que podemos estar aquí tres programas más hablando de las cosas orgánicas porque la gente dice es orgánica no josé yo me comí una pasta anoche pero era orgánica es pasta pero hay que seguir unas reglas entonces pusieron ahora lo lo de sin gluten al lado entonces las personas ven orgánico sin gluten entonces es más saludable comer sin gluten no esto es especial para personas que tienen ese tipo de enfermedad es verdad por eso es que bueno lo mejor es mira comer no es aprender a comer exactamente comprar el libro salvando vidas para que aprendas a coger ideas de lo que puedes hacer por ahí me contaron que tú haces unas rutinas de ejercicios de tres minutos que yo y nuestras seguidoras podemos hacer en la casa y que bueno nos ponen estas piernas mira como unas rocas así que tengo un poquito de miedo porque él me dijo que era un poco intensa la rutina así que por qué no nos vamos y por qué no nos enseñan a mí y a nuestras seguidoras esta rutina que te parece claro que sí así que vayan preparándose porque tenemos vamos a hacer seis ejercicios 30 segundos y ya regresamos bueno chicas listas y ahora me vas a explicar qué vamos a hacer también con cariño claro que sí bueno mi gente lo que van a hacer ustedes en casa son seis ejercicios los ejercicios van a ser 30 segundos solamente 30 segundos no excusa no dinero no tiempo tres minutos entonces vamos a ver si va a poder entonces no dice que va a poder pero vamos a ver pero vamos yo sé yo sí pero vamos a ver qué sucede y ustedes en casita también lo pueden hacer vamos a tener un tiempito va a ser 30 segundos para escuchar una campana para escuchar esa campana y cada 30 segundos yo le voy a decir a ella faltando 5 segundos yo voy a hacer el ejemplo y que va a ser cada 30 segundos ok entonces comencemos ejercicio número uno para escuchar la campana y vas a hacer el caché posición o sea te vas a quedar así posición de caché es lo único que tienes que hacer que está haciendo indy en este momento número uno está calentando sus músculos sin tener que hacer nada entonces nosotros podemos calentar tu músculo del músculo que sea pero sin tener que hacer el 18 sentadillas 20 sentadillas entonces son 30 segundos ella no me hace absolutamente nada ya mismo entonces todas la sangre de su pierna está yendo ahora las piernas y pero vamos a ver poco a poco y vamos a hacer algo suavecito un segundo y ahora ya va a ser sentadillas regulares fácil sencillo cualquier persona lo pase 30 segundos sentadillas regulares como ya estuvo 30 segundos en la posición de caché ella va a poder entonces a trabajar entonces ahora sus glúteos la parte de atrás principalmente los cuádeces que son las partes del frente 10 segundos 10 segundos tranquilito ella todavía sonríe no hay ningún problema todo es feliz vida la vista el mar la belleza los glúteos sentadillas chiquitas ya aquí empezamos algo un poquito más chévere entonces ya no te muevas vamos son 16 segundos quedan 15 entonces ya calentó ya trabajó la parte de la frente vamos un poquito en la parte de atrás ella está trabajando un poco más su máximo glúteo o el glúteo máximo sigue nos quedan cuatro segundos y empezamos con sentadillas grandes brincadas ahora vamos arriba ahora vamos arriba 30 segundos 30 segundos 30 segundos salte salte del piso salte del piso ustedes en casa también pueden salirse del piso si tiene problemas de rodillas no tiene por qué brincar puede solamente hacer sentadillas y ya 15 segundos 10 segundos puedes ir saludando a tu gente dile algo 4 segundos ustedes en casa lo pueden seguir sentadillas chiquitas brincadas ahora 30 segundos Brinca chiquito, 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 9 segundos, 7 segundos, brinca, vamos chiquito, 4 segundos, 3, 2, quédate ahí en posición de catch en los últimos 30 segundos, mira al frente, endereza la espalda, este es el momento para que descanse, esto es lo importante, yo necesito, faltan 10 segundos, que ella, espera no te muevas, no te muevas, que ella misma le diga a ustedes, si de verdad, sin jugar, que sucedió en 3 minutos, ustedes en casa lo pueden hacer, todo tuyo, cuéntame, no, pero de verdad, tu gente, tu gente, chévere, tu le explica, a quien te gusta el ejercicio, esto trabaja, si o no, esto trabaja, pasé la prueba del entrenador José ese variado, no, 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 si la pasó, hay muchas personas que ni siquiera lo pueden terminar, quiero decir que 30 segundos son las personas que estén un poquito avanzadas, puedes hacerlo en tu casa, nunca has hecho ejercicio, no importa, comienza con 10 segundos, es un minuto de tu día, para que entonces se vaya a la seguridad y puedas tener un ejercicio, esos glúteos máximo que siempre has querido, bueno, es verdad que trabaja, y como yo me cansé aquí, yo me voy a tomar un vasito de agua, así que yo te voy a dejar, para que tú despidas el show, para que tú le digas a nuestras hermosas seguidoras de casa, quemando y gozando, donde pueden encontrarse, bueno, espera que yo me voy por allí, no hay ningún problema, y bueno, mi gente, de quemando y gozando, le habla su nutricionista José Fernández, recuerden que pueden buscar el libro salvando vidas en cualquier librería, así que las veo en la próxima, y ojalá me inviten de nuevo, aquí con tu nutricionista José Fernández, recuerda que no es dejar de comer, sino apretar a tomar. ¡Gracias!